Soy Andrés Felipe Rengifo Bernardi, soy marino porque creo en el futuro de los océanos como parte trascendental de la historia de la humanidad. La humanidad se ha construido alrededor de los océanos y nosotros, por nuestra posición geopolítica, somos parte importante del desarrollo futuro alrededor de los océanos teniendo costas en los dos mares.